¿Qué te puedo decir de Minerva Mine? Minerva Mine es una de las tres hermanas Mirabal asesinadas por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. De la Minerva Mujer podríamos pasar los días hablando, de la estudiante brillante que se graduó con honores, de la esposa enamorada que ya delataron sus cartas, de la madre acnigada, de la ciudadana ejemplar que se involucra por su patria y que tal como lo decretó, está levantando sus brazos desde la tumba. Manolo, ayer recibí tu carta. Creí que no iba a llegar. Estaba casi reprochándote. Ah, sí. Antes me escribías seguido, pero ahora como estás seguro... He de confesarte que me ha costado reconocer y escribir qué te pienso. Y mi voz atormentadora, la voz entrometida me dice... En cambio a tus cartas, dicen cosas agradables o que aspiren a hacerlo. Y a veces me hacen sonreír. Pero tú sabes que a mí me gusta decir cosas desagradables. Y sin embargo, me pides que te escriba. Ya te dije que lo más probable es que no salgamos de un enredo. Respondiendo a tu pregunta sobre si me reinscribí, aún no. No he podido. Están aconteciendo muchas cosas por aquí. Pasé dos días muy triste. Pensando que otra vez se me va a hacer difícil seguir estudiando. Minerva había logrado su sueño de estudiar la carrera de Derecho tras obtener el permiso de su padre. Pudo inscribirse sin saberlo, por la complicidad del destino, ya que Trujillo no estaba en el país. Pero en su segundo año, cuando intentó reinscribirse, se encontró con la revancha de un Trujillo atento. Te agradezco y estimo más, por no importarte el peligro al que te expones de solo hablar conmigo. Eso te hace merecedor de todo mi cariño y respeto. Por favor, Manolo, ten cuidado por ti y por mí. De tu actitud depende muchas cosas. Creo que me mataría la pena si por mí te sucediera algo. Tampoco quiero que te preocupes, pero te lo digo para que en cualquier cosa tengas cuidado. Haz el favor de recordar, leer y decidir sobre tu tesis. Afectos Minerva Manolete, pensaba escribirte desde que te fuiste. He estado muy mortificada por lo que te dije e hice. Créeme, no quisiera nunca bajar la cabeza avergonzada ante ti. Estoy donde patria. Me dijo mi cuñado Pedrito que te habías contrariado cuando yo quise apearme del carro sola en el parque. Si me lo hubieras dicho, quizás habría tratado de suavizar. ¿Fue esa la causa de tu dolor de cabeza? ¿Qué pena? Haz de saber que me he privado de muchas cosas. De cosas que para cualquier otra muchacha resultarían muy naturales. Solo que yo soy diferente. Soy tan diferente que es justo por eso, que he reprimido durante este tiempo mi inclinación hacia ti. Porque temía que tú no llenaras las aspiraciones de compenetración y de afecto tanto tiempo contenidas en mí. ¿Serías capaz de llenar mi alma, mis anhelos? Minerva nace y crece en el seno de una familia cristiana. Fue una mujer íntegra, cuya educación y convicción estaba basada en la honradez, honestidad, respeto a sí misma y a los demás. Manolo querido, hace un rato recibí tu carta. Me alegré que ya estés ocupándote de tu tesis. Estuve muy preocupada estos dos últimos días esperando tu... ¿Por qué no decirlo? Tu deseada carta. Pensé tantas cosas. Esta semana he tenido muchas dudas y me he sentido demasiado impaciente. No dormí estas dos noches últimas. Quizás contribuyó, pensaba, que no mencionaste que querías volver. Supongo, tú tampoco habrás dormido. Cuánto lo siento. Es preciso que seamos sinceros a tiempo, para evitar desilusiones tardías. Si así fuera, ¿cómo te lo agradecería? ¿Por qué no me hablas con claridad? ¿O soy injusta contigo? ¿Te pasa algo? ¿Alguna vez has pensado el efecto que producen tus cartas en mí? El hecho de que me ruboricen las cosas que me escribes, no quita que hayan sido saludables, estimulantes y han despertado mi deseo de aprender. Gracias por tus recomendaciones, pero no voy a consultar sobre los libros que lea. ¡Qué fresco! Es más, mejor será que no me incluyas entre tus alumnas en plural, o yo me veré en el caso, querido profesor, de buscarme otros profesores. ¿Sabes? Aquí está Hortensia, vino a estudiar conmigo, me ha pedido papel para escribirte, y te pone, carísimo Manolo. Ah, no, y yo también te quiero poner, carísimo. Aquí todos te envían saludos, en especial mi hermana María Teresa. En resumen, te envía muchos mandados. Me ruborizan todos esos madrigales a mi pureza, castidad e inocencia. Tentada estoy de ponerme a leer muchos libros malos para enterarme de qué es lo que no sé. Mi inocencia no me permite otra despedida. No te rías, aunque sí, ríete, que yo también me río. ¡Suscríbete para encontrar sus tierras! Gracias por ver el video.